Un sexagenario que presuntamente buscaba un tesoro en el lugar conocido como La Planta de la Ciudad de los Reyes, pereció a consecuencia de decenas de piquetes de abeja que sufrió, según información de las autoridades policiales. Trascendió que el hoyo exiso respondía en vida al nombre de Víctor Salvador, de 63 años de edad, originario del estado de Querétaro, con domicilio en la localidad de San Juan del Río, mismo que se encontraba de visita con unos familiares. Las autoridades fueron informadas de que el ahora extinto y su esposa, junto con otras personas, acudieron a la planta, lugar que abastece de agua potable a los reyes, en donde iban a buscar un tesoro y que comenzaron a escarbar con un pico en determinada parte del suelo. Por error, el hombre tocó un panal, lo que provocó que las abejas se abalanzaran hacia las personas ahí presentes, quienes corrieron hacia su camioneta, pero los vidrios estaban abajo, siendo alcanzados por los insectos, picándoles en diversas partes del cuerpo. Los familiares de inmediato trasladaron al señor al Hospital del Seguro Social, donde lamentablemente dejó de existir, por lo que el personal médico solicitó la presencia de los investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes efectuaron las actuaciones que marca la ley para posteriormente mandarlo al CEMEFO de Uruapan. Informo para Red 113, Javier Magaña.